Churro, 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 churro Mira, no hay palo Es que te trajo Si la cámara es caliente mucho que pasa que está hirviendo Mira, bichy Buena Vía Buena Vía Buena Vía, bichy Buena Vía, bichy Oh, 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 bichy Vamos a desayunar A un sitio donde nos va a llevar Muchachos ¿Cuántas veces yo he hecho sitio, Nene? Bichy Ves que ya me han metido pocas Bichy, bichy Los dientes de la abuela serán parte entero Estamos hablando del desayuno, estoy hablando de dientes, Hugo El sábado es menos los bichys, llevamos unos cuantos de días ¿Qué has hecho con los zapatos, Erika? Quitárselo Mira, Hugo, la policía y la guardia civil Cuando la pillan a la hermana, la van a multar No No Bueno, pues ahora vamos a desayunar, ¿que sí? Sí Vamos a tener sentado aquí Vamos a sentar a la guardia civil ¿Ah, tú tienes hambre, Erika? Sí Ah, vale, venga, pues ahora vamos a desayunar, ¿vale, cariño? Mira, churro Ocho Ocho Vamos a llegar, papá Churro, 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 churro Erika, Erika, cánta lo de Aranzanzan, cariño Canta, que estabas cantando antes, cariño Aranzanzan, aranzanzan, aranzanzan Cule, cule, aranzanzan Aranzanzan, aranzanzan Aranzanzan, aranzanzan Cule, 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 aranzanzan Aranzanzan Ah, 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 guli 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 guli. Ah, ah. No sé. ¿Cómo pasa? Música ¿Está bueno los churros, Erika? Sí, estamos ahí. Hugo, ¿está bueno los churros? Sí, yo, conmigo. Vaya bocado, tío. Vaya bocado, tío. Vaya bocado, tío. Vaya bocado, tío. ¿Y por ser domingo? Sí, por ser domingo. Vaya bocado, tío. Vaya bocado, tío. Vaya bocado, tío. Vaya bocado, tío. Buenas tardes. Vaya bocado, tío. Vaya bocado, tío. No lo coge a nadie. No lo coge a nadie? Sí. ¿Está frasquita? Si Espera, espera, graba, graba Mi madre me da Ahora me toca un momento, ¿vale? Yo que tú me ponía ya al bañador, ¿eh? Te toca a la Erika, ¿que sí? ¡Anda, anda! Mira esta, niño, no graben más ¿Dónde vas, Hugo? Con su Ah, vale ¡Vadico! ¿Quieres otra cerveza o no? La estoy chorreando, déjame ya Mamá, si la cámara calienta me un suquepada que está hirviendo Bueno, no creo que se caliente demasiado Pues está hirviendo, ¿la meto en la piscina? Está hirviendo, ¿eh? No, voy a meter la piscina ¿Para que se refresque? No ¿Tú qué haces cuando estás caliente? ¡Cuando tienes calor! ¿No hacéis mal pensada? ¡Meterme en la piscina! Pues voy a meter la cámara en la piscina ¡Que no! Señora, ¿qué va a comer usted? Yo tomate con pan ¿Y carne por qué no come? Yo no tengo carne No Ahora soy yo con mucho cariño y mucho amor Mira mi niña Comiendo carne, ¿que sí? ¿Cómo te va a poner tú, Erika? ¡Grande, grande! ¿Ya no quieres más? No Hugo Escúchame, voy a meter la cámara en la piscina, ¿vale? Vale ¿Por qué? Porque está muy caliente No me digas a esos niños ¿Estáis tontos? Se pone mamá mala Y la abuela también No puedes meter la cámara No, ¿que se rompe? ¿Te estás divirtiendo? Sí, mira que está aquí Escúchame, ¿tú qué has comido? ¡Churros! ¿Churros? ¿Eso dio esta mañana y ahora por la tarde que has comido aquí en el campo? Eh... Voy a hacer, Erika No sé ¿Ya no te acuerdas? No sé ¿No has comido carne? Carne de pollo ¿Carne de pollo? ¿Qué di? Papá ¿Qué? ¿Qué te quieres montar, eh? ¿Qué te quieres meter a la piscina otra vez? No Es que no te puedo grabar mucho, Erika No ves que no tienes ropita Dame ¿Qué quieres tú, mi vida? Ropita ¿Ropita? ¿Quién es esa niña que sale ahí? Erika ¿Y te estás divirtiendo? ¿Sí? ¿Y tú te has metido a la piscina? Sí ¿Y casco mío? Erika Churros ¿Eso es por la mañana y por la tarde? Mamá ¿Car? Abuela, mamá Ne Ne Vamos a decir adiós a los bichis Hola Adiós Adiós, bichis Adiós, bichis Adiós, bichis Vente, Erika Aquí me da tosado la carga Adiós Adiós en ropa Y Jose también Que Estamos en ropa interior Si, en ropa interior Acé那個 Adiós Después me llevo un ratito a la casa ¿ mi padre o...? Badas Bueno no, no es pasapare Ahora who対 Lo suyo sería aguantarla y a las 8 y media sin cenar y a dormir si bueno, además mañana entro a las 7 bueno, ahora dentro de un ratillo que le dé tiempo a mis padres de ducharse y eso vamos, ¿no? vale yo me he tenido miedo en el colgado porque me lo has llenado tú, ¿no? muchas gracias ahora me voy a comer un plátano, me parece y lonchas de pavo esta va a ser mi merienda un plátano y dos lonchas de pavo no recuerdo bueno, vámonos, ¿no? vámonos vete, coño en bracito venga preparada, lista, ya oye, mi niña oye, supe ¿te olvidó? ponlo a la mesa sí, 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 sí me haga peona pon el té de la mesa, cariño después tengo que tener la ropa se me olvida que la había puesto muy bien muy bien campeona vamos, un ratito a la casa del Yayo ay, qué das quiero es mía, es mi casa es su casa, que sí 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 es la mente mía, vamos mira, bichy tomate, bueno, y pimiento, ¿qué se ven? ahí, y ahí que ha traído mi tío del huerto esto tiene que estar, vamos buenísimo para lanzar al pato para gaspacho pato y ya no hay movimiento bueno, ¿habéis dado buen rato hoy o no? digo pimiento rojo me da un par de ahí sí, porque mi señora me ha traído esa mañana también, pimiento verde ¿te lo has preguntado? pues no sé, papá pero me ha traído una bolsa como esa llena de pimiento verde vamos, que va a traer un montón puertito no trae tantos verdes no no, pero trae un montón de tomates ¿tomates? sí, pero yo... de verdad, de verdad esos tomates, va a una ensalada tiene que echar ¡hombre! y para tostado a la mañana gloria eso no tiene líquido no tiene líquido ni nada yo me eché hasta mañana eso no tiene líquido ¿quién sabe tomate, tomate? no, bueno, espera oye, sí, ya hemos recibido una llamada oye, mamá tú tienes de lo que compramos bandejita de jamón es que hemos ido a la tienda pero se me ha olvidado comprar bandejita de jamón sí, están pesadas ¿pero esa es la que queda? ¿ya no queda más? no, porque me compraste dos y yo ya una media comía vale, vale no pasa nada pues llévatelas están pesadas pero vamos no, de todas maneras tendré que mañana comprar mañana me compro jamón y lo que desayuno es pesuga de pavo pero que se me da igual que si quieres yo te lleva esto que está al pepado no, da igual mañana lo compro y a mí me da igual y mañana mañana desayuno pesuga de pavo y ya está bueno, te estoy diciendo que como un poco que a mí me da igual bueno y a mí también me da igual por eso mañana también tendría que comprar bandejitas de jamón porque estoy desayunando un día vamos un serrano y otro día pesuga de pavo así con el pan de centeno ya estoy en la casita bichis bueno están los pequeas ahogando con hoja y mientras que yo estoy haciendo la cena que estoy haciendo que quedó de las planchas esta tarde filetes de lomo y me ha dicho que no se puede coerla entonces voy a gastarlo y yo me voy a hacer filetes de pollo y una ensalada de lechuga y tomatito y eso esa va a hacer mi cena y los pequeos le voy a hacer fideos porque han estado comiendo carne y no le voy a hacer otra vez carne porque no no le gusta mucho pero esa tarde se lo han comido y voy a hacer ahora fideito que le va a venir muy bien además ya llevan pues creo que dos semanas o así y con el fideo y ya se lo voy a hacer que le gusta mucho y ahora voy a bajar que tengo la lavadora puesta ya está a punto de terminar y voy a tener la ropa y voy a grabar lo más de la casa de mi madre pero estaba la prima de José allí y no quiero salir en los vídeos entonces lo he podido grabar pues he grabado lo de los tomates que por cierto ya me trae unos pantos y los he guardado en la nevera para que estén fresquitos porque cuando me voy a hacer el picadillito de tomatito y eso para que estén fresquitos y nada yo he puesto ya el agua en el fuego he echado los filetes de lomo haciéndose voy a bajar de mientras por la ropa y la voy tendiendo de mientras que voy haciendo la comida voy haciendo dos cosas a la vez la cena y tender la ropa bueno pues voy a ir tendiendo la ropa que bueno que tal que tal vuestro verano familia y las mías están abajo que como están jugando pues están allí en la puerta y bueno nosotros hemos estado en el campo y lo hemos pasado súper bien creo que vosotros os ha grabado yo no he grabado que es lo que de la comida a ver plástico menos mal y bueno Erika ya no está en la guardia ya sabéis llevo varios días sin lavado os he echado de menos la verdad para vosotros no nos ha pasado mucho pero para mí sí para mí mi familia y bueno mi madre pues estaba refriadita ya está bastante mejor como habéis podido ver el vestido de Erika vale mira las manchas no sé de qué son vale porque no tengo ni idea y le he echado el el Beltrán este de Mercadona para quitar para quitarle la mancha no se quita le he echado el disuelve mancha también tampoco se quita le he echado un milagrito tampoco se quita le he echado el varnish tampoco se quita alguna recomendación familia para quitarle las manchas porque es una pena si no lo voy a tener que tirar el vestido de Erika aquí mira no sé qué son las manchas la verdad no sé si son de chocolate o son de pintura no tengo ni idea pero lo he lavado dos veces y no se quita no me lo he echado ya yo qué sé dándole a mano y todo pero nada si podéis decirme decirme algún quita mancha o algo que lo pueda quitar si no lo voy a tener que tirar pues ya están los peques comiendo y os voy a enseñar lo que habéis preguntado lo que le he hecho yo a los filetes de pollo que dice que tiene muy buena pinta mirad esto de aquí este es sazonador ¿de qué creen? con ajo y perejil vamos a le he hecho un poquito ya con esto está buenísimo pero no se lo he hecho siempre se lo he hecho de vez en cuando además que cunde bastante el bote y está súper bueno para el pescado para los filetes de pollo para los filetes de lomo súper rico lo recomiendo así así señalos tío ya cepillo los dientes le voy a echar mi cremita en momento relax por la noche cepillo los dientes y echarme mi cremita hidratante listo familia al final esta noche he hecho los fideos y el caillú no se lo han comido así que que los he guardado a veces como tenían bastante cardito pues los he guardado a veces pues ya no se lo quieren comer y si no pues ya está pues lo tendré que tirar familia no me gusta tirar las cosas pero es que no se las comen no se las comen y lleva ya una temporada de verdad yo creo que por la calor que es que no comen como comían antes pero bueno hay que tener paciencia y ya está y nada ya voy a cerrar el video aquí familia que espero que os haya gustado el video de hoy que nos vemos el viernes a las 3 de la tarde vale os voy a dejar por aquí nuestras redes sociales por si subo alguna fotito alguna historia y demás en estos días que nos estoy subiendo un video a youtube para que nos sigáis por ahí o por instagram cantadose como a mi que voy a hacer algunas veces también aunque esté trabajando pues subo alguna historia o cualquier cosa de esas y recordaros familia que cuando lleguemos a los 4.000 suscriptores voy a hacer un directo en instagram vale y por eso quiero que si podéis seguirme por instagram pues si me queréis preguntar algo en ese directo lo que sea pues lo podéis hacer pero lo voy a hacer por instagram porque por youtube lo tendría que hacer por la noche y los peques ya están revolucionados y no es plan a veces se calma un poco de verdad de verdad familia os prometo que un día haré directo en youtube os lo prometo de verdad pero por ahora tiene que ser en instagram familia lo siento y el alma y bueno os voy a dejar por aquí nuestras redes sociales tanto bueno redes sociales nuestro instagram tanto el de jose como el mío para que nos sigáis por ahí familia y bueno que espero que os haya gustado el vídeo de hoy que os queremos muchísimo os mandamos miles y miles de besos y nos vemos el viernes y 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